Él puede ir a Rusia, él puede ir a Irán, él puede ir a China, él puede ir a Vietnam, él puede ir a Cuba, a esos raíces puede ir. Pero si va a cualquier país que tenga buenas relaciones con Estados Unidos, sabe que está preso. El botón rojo que se enciende cuando un aliado de Venezuela escucha a su fiscal general decir que Lula y Boric son agentes de la CIA. Al equipo de Maduro no le importa. Primero, el costo de yo perder el poder es demasiado alto, así que están dispuestos a lo que sea. Ellos tienen capturado este, pero esa orden, contaré William, que yo estoy pensando que es lo que está tejiversando para que no le pongan el ojo exactamente como tienen que ponerle los Estados Unidos. Él, esta es la información que hay, que se reunió con Diosdado Cabello. Y Diosdado Cabello y él hicieron eso a título personal sin la orden de Nicolás Maduro con el tema de los marinos. Que lo han estado haciendo, pero yo creo que de una forma cínica, más Lula que Boric. Porque Boric siempre ha fijado una posición clara. Lula está como un pejabón tratando de decir, bueno, tratando de buscarle un bajadero. Cuando en realidad lo que hay que condenar de manera abierta y directa a el robo fehaciente que se ha hecho de la voluntad popular en Venezuela. El tema venezolano toma un nuevo ímpetu con esta acusación que hace el fiscal general de Venezuela de que Lula da Silva, del presidente de Brasil, y Boric son dos agentes de la CIA. Dos agentes de la CIA. Yo voy a entrar diciendo que en las dictaduras es común eso de disociarse en términos épicos, hiperbólicos y totalmente heliogávalos de la realidad. Eso es normal, pero esa disociación de la realidad, Adrián Lebrón y Ariel Lara, termina sepultándolos. Por ejemplo, el caso del hombre de acero, Joseph Stalin. ¿Cómo muere Stalin? Stalin le da una apoplegia y su principal seguridad, que ve que el hombre no sale de la habitación por temor a entrar y que ese simple gesto le cueste la vida, no entra. Pero pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas y Stalin no sale. Y el hombre finalmente se arma de valor, penetra en la habitación y encuentra a Stalin rodeado, empapado, si usted quiere, de sus heces y orina. Pero hay que decir que si la atención hubiese sido inmediata, como pudo haber sido minutos después, si no existiese esa paranoia o esa esquizofrenia, que se yo, Stalin salvo a su vida. Pero lo peor es que cuando lo encuentran, él aún estaba vivo, Adrián Lebrón, pero no pudieron llamar a su médico de cabecera. ¿Adivinen por qué? No pudieron llamar a su médico de cabecera. ¿Cuál le da razón? Porque él mismo estaba preso en un calabozo. ¿Y por qué estaba el médico personal de Joseph Stalin preso? En un gulag. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque él había dicho, o sea, le había dicho a Stalin, rodeado de algunos camaradas, que él tenía que tomarse un descanso. Que él no podía seguir trabajando tantas horas consecutivas. Esa simple sugerencia del médico personal de Stalin, en medio de aquel panorama de cacería de brujas, terminó siendo tomado como muestra de una conspiración. De que el médico personal de Stalin estaba detrás de una conspiración. Y el día D no pudo hacer lo que, ¿verdad? No, asistir a Stalin. Las dictaduras terminan sepultando a sus... Claro, hay que decir que en este caso, me parece que todavía no se puede hablar categóricamente de una dictadura en Venezuela. No se puede hablar de eso, pero... No, una dictadura... Si lo dejan para allá van. Una dictadura en cierre. Si lo dejan para allá van. Pero Ariel Lara, antes de pasar a Adrián Lebrón con su reflexión sobre este tema, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto de que Lula da Silva y Boric son agentes de la CIA? En primer lugar, gracias, Adrián Lebrón. Ambos colegas y amigos. Bueno, nosotros hemos visto esta noticia ahora mismo que está haciendo impacto en las redes sociales. Como tú dices, al final de cuentas, es como una cháchara que está haciendo él. Porque mira las acusaciones que él hace, en este caso, contra Ignacio Lula da Silva y contra Gabriel Boric. ¿Sabes que hay un problema que se está gestando hace mucho de espionaje entre Chile y Venezuela? Ese problema está ahí. Que se han dicho muchas cosas en las redes sociales, Nicolás Maduro y Gabriel Boric, pero el problema va más allá, porque en realidad hay como una especie de guerra fría en ese sentido entre esas dos personas. Mira algo, Tare William está en el ojo de los norteamericanos y no es por participar directamente en muchas atrocidades que tiene con el régimen. ¿Ustedes recuerdan el caso del marín norteamericano que agarran en Venezuela, que agarraron en Venezuela, que incluso ellos, hay mucha gente que dicen que ellos agarraron ese marín norteamericano para tenerlo retenido y este que en un futuro sea una especie de canje. ¿Tú has visto que ya hay países como la Unión Soviética y Estados Unidos que han canjeado? ¿Tú has visto que han canjeado presos? Sí, prisioneros. Se han visto esos canjes. Entonces, ellos tienen capturado este, pero esa orden, contaré, William, que yo estoy pensando que es lo que está tejiversando para que no le pongan el ojo exactamente como tienen que ponerle los Estados Unidos. Él, esta es la información que hay, que se reunió con Diosdado Cabello y Diosdado Cabello y él hicieron eso a título personal, sin la orden de Nicolás Maduro con el tema de los marinos. Y creo que estas son bolas que él está tirando para ir sacando, sacando la noticia principal que es que tienen un marín estadounidense preso. Y él fue el que emitió la orden de arresto. ¿Tú no ves que él es el que emite la orden de arresto también contra Javier Milei y contra la hermana de Javier Milei? Él es el que emite todas las órdenes de arresto, pero hay algunas que vienen de Nicolás Maduro, pero hay otras que vienen de Diosdado que no consulta con Maduro y hace cosas que le van a afectar a Maduro. Bueno, a Díaz Lebrón Oviedo. Mira, esta guerra de la información que siempre quieren ganar las dictaduras y siempre atribuirle a los foráneos la causa de sus problemas internos. Es un... Por ahí yo tengo un artículo que se llama La Cubanización de Venezuela. Lo invito a que lo lean. Está en Panorama. Panorama. La Cubanización de Venezuela, donde yo planteo cómo Venezuela va hacia convertirse en Cuba, donde yo planteo cómo el régimen venezolano está en un proceso de cubanización, es decir, de convertir a Venezuela en lo que ya es Cuba, una economía fallida, un Estado autocrático, donde se han limitado todos los derechos políticos, civiles, y donde prácticamente se han durado todas las libertades. Entonces, este juego de la comunicación y de estar sacando informaciones grandilocuentes, eso es para consumo interno, eso es para consumo del propio chavismo, decirle, ah, mírenlo ahí, esa es la conspiración que tienen contra nosotros, porque, recuérdate que al rebaño de incautos hay que estarle dando herramientas, alimentos, para que ellos vivan procesando y vivan validando a la dictadura. El agarra cuatro y hace millonario 25 millones puedes ganar diario con tres numeritos y hace el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres y si yo agarra los cuatro 25 millones y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra cuatro y la lotedón dominando tres numeritos y hace el quemadito mayor y es del lotedón prácticamente Maduro se robó las elecciones en la cara del mundo yo no creo que eso admita mucha discusión entonces ¿qué hace Tarek William Saab que es el procurador general? le está dando régimen algunos elementos para que el régimen juegue diciendo ah, no tenemos un norteamericano preso Estados Unidos eso no le va a generar ningún tipo de presión a los norteamericanos los norteamericanos tienen moquísimos norteamericanos presos en moquísimos lugares en Siria en Irak en todas partes los intereses de Estados Unidos están por encima de que agarren a un ciudadano ahora tú sabes que ellos te la guardan te la guardan porque eso sí porque eso fue hecho eso fue hecho a espalda de Maduro el inconveniente pero sabes que el norteamericano te la guardan tú tienes que tener mucho poder estilo Rusia para tú jugar de que yo te tenga una gente presa porque el norteamericano tiene muchos rusos presos y ellos saben que en cualquier momento se da un intercambio de espías y eso se ha dado en otros momentos ahora el juego del equipo de Maduro ya se resulta poco creíble tú decir poco lo estás tratando bien oye Javier Boric ¿de dónde viene Javier Boric? Javier viene de la centro izquierda chilena es muy simpatizante de Allende y todo eso que son totalmente anti a Washington anti Washington porque ven que Washington contribuyó en uno de los procesos de mayor frustración la democracia chilena de la historia el 11 de septiembre de 1973 a propósito de la fecha de lo simbólico de la fecha y por otro lado Lula Lula señores usted lo puede acusar de cualquier cosa pero por un norteamericano no tiene nada absolutamente porque Lula era izquierdista terminó preso la dictadura militar brasileña lo trancó y ustedes saben a quién apoyaban a quién apoyaba Washington en el continente a esas dictaduras militares Lula no tiene nada y después volvió a estar preso recientemente los gobiernos de Lula de hecho lo que han estado marcando un distanciamiento con las políticas de Estados Unidos y han estado incluso tratando de marcar un camino propio ustedes ven que se acerca al BRIC que se acerca incluso al mundo árabe que en algún momento incluso intentó hacer un acuerdo entre los israelíes y los turcos y los propios palestinos cuando le tocó gobernar tratando de jugar de entrar a las grandes ligas en la política internacional entonces a mí no hay forma de venderme la idea de que ellos puedan enriquecer agentes de la CIA además yo te pregunto a ti que ellos sean agentes de la CIA en este contexto eso lo único que busca es tratar de desagreditarle un poco a cualquier acción que lo estén llevando a cabo para presionar al gobierno de Venezuela que lo han estado haciendo pero yo creo que de una forma cínica más Lula que Boric porque Boric siempre ha fijado una posición clara Lula como un pejajón tratando de decir bueno tratando de buscarle un bajadero cuando en realidad lo que hay que condenar de manera abierta y directa a el robo fehaciente que se ha hecho de la voluntad popular en Venezuela hay otro aspecto Adrián que tenemos que analizar de tú siendo fiscal general despacharte con que hay dos presidentes que son agentes de la CIA no es tanto el tema de que nadie te va a creer no es tanto el tema de que bueno se les está yendo la guagua no hay otro aspecto y es la bandera roja o el botón rojo que tú enciendes cuando haces ese tipo de cosas de cara al resto de los presidentes de América Latina si o sea quien quien es este elemento que representa para nosotros esta administración o sea sin darse cuenta él está encendiendo el botón rojo de quienes hoy día son incluso sus aliados los que queden porque si tú te despachas diciendo que fulano o sea un presidente es agente de la CIA caramba no es que esto incluso vaya a hacerle o a causarle problema a ningún presidente pero si a nivel humano te hace cuestionarte a ti como presidente si tú eres aliado porque entonces vamos a ver Tarek Willian dice que Lula, Da Silva y Boric son agentes de la CIA pero entonces oye esto pero entonces la presidente de Honduras Xiomara Castro la presidenta de Nicaragua que también es esposa de Daniel Ortega si o cualquier presidente de un país amigo si pero espérate fulano tiene problemas con Nicolás Maduro y lo están acusando de ser agente de la CIA pero yo no tengo problemas con Lula, Da Silva y a mí me interesa entrar al BRIC tú me estás copiando oye el botón rojo que se enciende cuando un aliado de Venezuela escucha a su fiscal general decir que Lula y Boric son agentes de la CIA a nadie eso le va a hacer daño pero en términos humanos ese presidente amigo de Venezuela dice bueno yo soy amigo del gobierno de Nicolás Maduro pero también soy amigo de Lula y me interesa entrar al BRIC me interesa que en mi gestión a mi país se le tome en cuenta para el BRIC porque eso quedará como un logro de mi gobierno por eso es que no se pueden hacer declaraciones así de absurdas tan a la ligera no afecta a nadie pero los países amigos entre comillas de Venezuela se cuestionan ahora que tan potable es seguir siendo amigos de Venezuela cuando ese país como tal está bombardeando innecesariamente en este caso Lula da Silva hay un tema y gracias que tú lo tocas un ejemplo tú sabes que Brasil está en el grupo de los BRIC pero es fundador si claro y han pasado es la B de Brasil claro la B de Brasil incluso el acrónimo en el acrónimo la B pero ahí ha pasado un ejemplo Mike Temer que pertenece Michel Temer si ahí ha pasado Dilma Roussel que son pupilos de Ignacio Lula da Silva Dilma si Dilma si y vuelve de nuevo Ignacio Lula da Silva claro entonces él tiene él fue el presidente fundador incluso en Brasil claro entonces eso eso que dice Aneudi ahí tiene tiene un elemento muy interesante mira yo creo que Venezuela y como mi tesis es que Venezuela baja se convertirse en otra Cuba y ya los políticos venezolanos no les importa nada de eso como lo toman hacia afuera los políticos ellos saben que se van a quedar con eso contra viento y marea que van a construir argumentos del enemigo externo que siempre construyen las dictaduras un enemigo externo que no quiere conquistar igual que Corea del Norte un enemigo interno que no quiere invadir un enemigo externo que hace que seamos pobres un enemigo externo que no nos deja comercializar en el mundo ese argumento de la de las autocracias de las autocracias principalmente las del ser mundo es común ya los venezolanos al equipo de Maduro no le importa primero el costo de yo perder el poder es demasiado alto así que yo estoy dispuesto a lo que sea eso me va a quedar ahí igual que Cuba ¿qué hace Cuba? ¿cómo no importa si la economía cubana está a principios del siglo XX a algo no le importa eso a algo lo que le importa es mantener el poder político en manos del partido comunista cubano y punto y a Venezuela lo único que le importa es mantener el poder político en manos del PSOE que controla Maduro así que eso no le importa más nada ¿ustedes cuál es la segunda fase que lo estoy escribiendo en el segundo artículo de la cubanización de Venezuela? la segunda fase es la ilegalización formal de los partidos políticos eso es lo que va a Venezuela anótenlo lo que va es igualito que en Cuba la ilegalización de los partidos políticos y un modelo igual que el de que el de China igual que el de Cuba igual que el de Corea del Norte o el de Vietnam que tú tienes un partido y los candidatos surgen en ese partido ahí no puede salir ninguna idea desviada de lo que quiere ese partido ¿por qué? bueno simple porque ese partido garantiza el control omnímodo del poder y eso es lo único que le interesa a ese equipo que está con Maduro porque perderlo mira Maduro tiene un tema Maduro Estados Unidos no lo reconoce como presidente ¿cuál es la implicación que eso tiene? y otros países no lo reconoce que Maduro para muchos países no es presidente tú no puedes reducir la prisión a un jefe de estado en ejercicio tú no puedes meter preso a un jefe de estado en ejercicio pero ¿qué pasa cuando él no lo reconocen como presidente Ariel y todos ustedes? ¿sabe lo que va a pasar? que si un avión el avión de Maduro aterriza en cualquier lugar en cualquier lugar ahí lo pueden meter preso claro porque para Estados Unidos la Unión Europea el presidente es Edmundo entonces yo no estaría violando la convención la convención de Viena y recuerda que Maduro tiene un caso si no pero el caso ya como te dije el de la corte penal internacional pero ahí voy pero recuerda que Estados Unidos ni siquiera es miembro de esa corte pero si Estados Unidos tiene varios casos en la justicia norteamericana y eso le va a dar un aval para que detengan a Maduro ¿por qué no fue a la ONU? porque si en Estados Unidos con la idea de que era el presidente los Estados Unidos no lo reconocen como presidente lo van a meter preso y se acabó el juego pero ahora él puede ir a Rusia él puede ir a Irán él puede ir a China él puede ir a Vietnam él puede ir a Cuba a esos raíces puede ir pero si va cualquier país que tenga buenas relaciones con Estados Unidos sabe que está preso le van a echar el guante le van a echar el guante entonces el juego de ellos ya le digo son indiferentes ya la crítica de la región ellos son indiferentes a lo que nosotros estamos diciendo aquí porque al fin y al cabo ¿qué hacen ellos? Ariel y todos ustedes ellos pueden decir lo que sea nosotros tenemos el poder aquí ¿quién no lo va a quitar? tenemos al ejército que está de nuestro lado los generales tienen el control le dan parte de la economía venezolana y está muy cómodo con el régimen porque el régimen lo ha hecho inmensamente ricos entonces el costo de ellos perder el poder no solamente que pierde el poder el PSOE es que la milicia que hoy se siente todopoderosa casi con la misma influencia que tiene la milicia en Egipto por ejemplo perdería todos sus privilegios y para ellos eso no es una opción porque ellos se comprometen y viven dando declaraciones políticas padrino padrino López el jefe del ejército es por eso señores están controlando el comercio de hidrocarburos por el comercio de alimentos de bebidas todo eso lo controlan los militares en Venezuela y perder el poder implica que ellos van a tener que volver a sus cuarteles van a tener que volver a sus cuarteles y para ellos esa no es una opción bueno ahora hablaste de de que ya están impermeabilizados si cabe al tema de las críticas diríamos que es una una fase que se da después de de tener a todo el mundo encima pero cada país tiene su agenda y llega un punto en el cual por más que tú estés viéndose Venezuela la agenda doméstica tiene que caramba atraerte en el caso de Estados Unidos fíjense como en la medida que va llegando el 5 de noviembre la tensión sobre Venezuela va bajando ¿por qué? no claro tienen que centrarse en ello porque tanto el partido demócrata como el republicano están enfocados en ganar las elecciones eso le da un poco de de respiro a Maduro porque el país que tiene la narrativa de que es ilegítimo es precisamente Estados Unidos exactamente hay hay también un tema con el fiscal Tare William tú sabes que ellos habían agarrado en creo que en el 2023 en Argentina un avión iraní donde estaba tripulado por venezolanos y también por miembro de la fuerza revolucionaria de iraní y fue agarrado en Argentina entonces esto hizo que él osadamente pero no se sabe quién es el cerebro de eso si Diosdado padrino o Nicolás Maduro de emitir bueno ustedes lo pueden buscar en los medios de emitir una orden de arresto contra Javier Milei y contra el hermano de Javier Milei por ese tema de ese avión iraní que mete a Irán en la ecuación porque es un avión iraní si Irán siempre ha tenido ha querido tener cierta influencia en la región de hecho Irán promovió dos atentados en Argentina en la década del 90 el atentado contra la AMIA la Mutual Judía y la Embajada de Israel en Buenos Aires esos fueron los servicios secretos iraníes que lo hicieron en Argentina hay una gran comunidad judía y Irán lamentablemente se dedicó a exportar su revolución al mundo y lo ha hecho de la forma tal vez más cuestionable posible que propiciando e impulsando acciones terroristas de forma indiscriminada es decir no son acciones terroristas que son a veces contra el propio Estado por ejemplo contra una base militar contra una organización estatal no sino acciones que tienden a dañar a los ciudadanos a los civiles entonces eso es imperdonable es inaceptable terrorismo es un terrorismo directamente de Estado tú me dirás bueno otros países han tenido terrorismo de Estado y lo que pasa es que Irán casi de manera abierta de manera abierta ha estado en los últimos 40 años después que la revolución islámica ganó el poder en Irán de exportar ese modelo de cuestionamiento al denominado imperialismo por el imperialismo que le molesta a Irán el norteamericano porque el imperialismo ruso a Irán no le molesta es decir a Irán no le molesta que Rusia le arrebate un pedazo de tierra a Georgia ni le molesta que se lo arrebate a Ucrania ellos se lo celebran porque Rusia e Irán siempre han estado cercanos Irán apoya el programa militar es uno de los principales comerciales si claro Rusia apoya el programa militar lo que te quiero decir que en el mundo hay un sinnúmero de discurso de doble de doble rasero donde tú que estés en un imperialismo pero no te molesta el otro es decir el imperialismo chino la expansión y el control geopolítico que China está ejerciendo en el centro de Asia a ellos tampoco le molesta es el imperialismo norteamericano porque el imperialismo tiene un solo nombre América entonces si vamos a estar en contra del imperialismo vamos a estar en contra de todos los imperialismos pero Rusia tiene un imperialismo Rusia tiene 450 años expandiéndose tiene 450 años expandiéndose Rusia comenzó a expandirse antes de que Estados Unidos exista los que hablan los que hablan de la llamada hegemonía china plantean que China no se mete con las costumbres y con la dinámica interna de los países y contraponen esto a que Estados Unidos cuando van a establecer un lazo económico con un país le plantean seguir su agenda lo cual hay que decir que es cierto o sea hay que decir que es cierto que Estados Unidos te exige a ti como país que se sume a su agenda ahora habría que ver cuál es el comportamiento de China siendo la potencia indiscutible en el mundo habría que ver si China va a seguir siendo así de respetuoso porque me interesa eso me agrada eso honestamente muy acertado tu planteamiento yo pienso que cuando hacemos un análisis de la macro historia y vemos al mundo en grandes periodos lo que encontramos es que la civilización siempre ha estado influida dominada por imperios no tenemos que justificar eso no lo que tenemos que mirar los sospechos es decir el primer imperio de la humanidad fue el imperio acadio allá en Sumeria en la Mesopotamia en el actual Irak ese fue el primer imperio pero era un imperio regional el imperio el imperio más grande de la antigüedad fue el imperio persa después vino el imperio de Alejandro Magno el imperio griego el imperio mongol fue vamos vamos lógicamente en el tiempo después viene el imperio romano el imperio romano que nace lógicamente con Octavio Augusto por allá con Julio César Octavio Augusto el imperio romano de esos imperios el imperio romano cae el de occidente cae en 476 y el de oriente cae en 1453 el imperio bizantino que es el heredero del imperio romano ahora tú tienes ahí en ese interregno en el siglo XII siglo XI el imperio mongol que me re con una fuerza gigantesca y ocupa todo Asia y parte de Europa del Este llega prácticamente hasta Hungría eso fue inmenso los mongoles conquistaron en 25 años lo que los romanos no conquistaron en 400 el asunto es lo que te quiero decir es que siempre ha habido un imperio después tú tienes el imperio el imperio cuál fue el segundo el primer gran imperio global del mundo fue el imperio español fue el primer gran imperio global y la época de mayor extensión de terreno fue la que fue entre Carlos V y Felipe II exactamente y Felipe II así mismo Felipe que en honor a Felipe le pusieron Filipinas a Filipinas a Valde en el dato no era ese rey ahora bien el imperio español dio trabajo como consecuencia al imperio inglés el imperio inglés pero te está saltando al holandés recuerda que Inglaterra releva a Holanda sí claro Holanda hizo Holanda fue un no puede es la historia moderna no trata a Holanda como un imperio más trata Portugal que sí tuvo un imperio y Francia también tuvo un imperio colonial pero en esa primera etapa tú tienes a España Francia Holanda Inglaterra se dedicaron a arrebatarle a España lo que a España había ganado que fue pasivo también lo que importante aquí es que esos imperios el imperio inglés terminaron el imperio inglés terminó básicamente entre el principio del siglo la primera guerra mundial la segunda guerra mundial se deshace y entonces emerge Estados Unidos la segunda guerra mundial como el imperio dominante entonces ahí rápido una cronología rápida tú tienes que la humanidad siempre ha estado influida por los imperios occidente termina prevaleciendo en el mundo porque la revolución industrial le da una ventaja tecnológica que le permite dominar a los otros a las otras regiones una ventaja tecnológica en términos militares en términos de la tecnología militar el ferrocarril y todos aquellos inventos hicieron que los occidentales superaran por ejemplo a China que siempre fue la economía más grande del mundo hasta finales del siglo XVIII pero no se actualizó en ese momento no quedó rezagada los países asiáticos quedaron rezagados entonces hoy tenemos a Estados Unidos y una lucha entre lo que planteaba incluso el general Percival del cambio y del orden mundial los chinos hace tiempo que están manejando ese concepto y Putin lo tiene desde hace tiempo porque recuerden que Putin desde que llegó al poder entendió que él tenía que recobrar la influencia rusa por ejemplo a los venezolanos a propósito de Venezuela el imperialismo norteamericano a ellos les molesta pero el imperialismo ruso a ellos no les molesta exactamente Rusia le manda cuatro bombarderos que aterrizan en Maiketía esos bombarderos son muy bien recibidos por los norteamericanos que aterrizan en Colombia eso es imperialismo entonces tú no puedes tener y que el tema de Rusia tú sabes que se va siempre a lo dictatorial desde que Putin se montó ahí nada más entró Mitri Mede y es del mismo Putin si no claro porque eso y eso ha continuado una línea de tiempo los Estados Unidos han cambiado a los presidentes es que tú tienes una democracia cuando Anudhi planteó ahorita que que los chinos no se inmiscuyen en cuestiones políticas los chinos son un país muy pragmático que digo lo siguiente mira desde incluso la creación de la República Popular China nosotros tenemos un interés en el comercio y la economía vamos a crecer juntos vamos a desarrollar planes de desarrollo juntos pero que pasa ellos saben que prácticamente el 80 al 90% del mundo tiene estados democráticos si ellos van con una agenda de llevar su modelo lo que van a generar es una resistencia Estados Unidos porque tiene una visión todo esto de la doctrina del destino manifiesto y América para los americanos de que ellos tienen que el modelo de ellos es perfecto y ellos tratan de llevárselo a todo el mundo de vendérselo y cuando tú no se lo quieres comprar ellos te lo imponen dice pórtate bien o portaaviones ahora bien en China ¿qué ha intentado China? nosotros no podemos aplicar esa receta nosotros vamos ahí y le vamos a decir bueno mira nosotros tenemos esto tenemos estos préstamos para desarrollar ferrocarriles por ejemplo en África que han invertido muchísimo dinero en Siria Lanka han invertido muchísimo dinero en todo el sudeste asiático y ahí con los inmiscuyen y si hay una dictadura si hay conculcamiento de derechos porque ellos tienen todo eso allá ellos tienen a los sigures metidos en campos de concentración y ellos no quieren que nadie le hable de eso y a los tibetanos también sí pero ese tema que tú tocas de China con referencia a China es muy importante con el tema de África claro cómo se ha metido China cómo Rusia también tiene una gran presencia tú recuerdas un ejemplo del mismo grupo Wagner cuando fallece Che Caló Dmitry Uquín y Prigoncín Sergey Prigoncín pero hay pero hay que da Lotus que está en África sí y quién es que hace las convulsiones sociales patrocinadas por Rusia para hacer salta a Francia sí porque están sacando occidente es la lucha geopolítica sí Francia además de voy a decir algo los países occidentales han cometido muchos errores Francia lamentablemente ha tenido un modelo colonial o neocolonial desastroso porque lo único que ha privado es la extracción de recursos naturales a cambio de prácticamente nada élite corruptas eso lo dijo el líder de Burkina Faso ahora usted tiene la vida entera extrayendo llevándoselo todo nos trajeron una moneda que nosotros tenemos que intercambiarla con usted de obligado y han hecho muy poco por ayudarnos a crecer y desarrollarnos porque los países africanos tienen un problema y es que los términos de intercambio comercial de ellos son muy desiguales entonces tú tienes a ellos que producen muchas materias primas muchos commodities pero son intercambiados por productos de alto de alto valor agregado en los países del primer mundo entonces te pagan poco por tus materias primas tú tienes que pagar mucho por lo que tú compras fuera entonces tú siempre tienes un déficit entonces tú siempre te tienes que endeudar entonces tú siempre tienes que deberle las grandes potencias y el que el que el que paga manda cuando tú le debes todo al otro ¿qué hace? te impone las condiciones entonces yo pienso que si una política seria de lucha contra por ejemplo el subdesarrollo debería empezar precisamente por liberar a todos esos países incluso a nosotros a la república a los países del tercer mundo a los países sin desarrollo si la grande potencia quisieran el combatir la progresa la manera inteligente de hacerlo ¿sabe cuál es? liberarnos del pago de la deuda deuda que ellos no necesitan en términos financieros pero si la necesitan ¿sabe por qué? para el control político ¿entienden? ahí está señores gracias por llegar a la parte final de este comentario acá en Impolíticamente Correcto suscríbanse activen la campana comenten compártan den like empieza hasta el próximo Adrien Lebrón y Ariel Lara de Visión RDN atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado Música 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 Música